¡Cantemos! ¡Que todo el palacio de un rey! ¡Que todo el palacio de un rey! ¡Ven conmigo a la casa de Dios! ¡Celebraremos juntos su amor! ¡Haremos que se conozca a quien que nos amó! ¡Estando aquí en la casa de Dios! ¡Arreglaremos su corazón! ¡Rebrindaremos ofrendas y pobrecias de amor! ¡En la casa de Dios! ¡Oh, mi Señor! ¡Celebra ves en tu casa! ¡Arreglamos! ¡Arreglaremos mi alma! ¡Arreglaremos mi amor! ¡Por aquel que me dio la dignidad! ¡Por eso le anhela mi corazón! ¡Anhela de su compañía! ¡Anhela de su compañía! ¡Ven conmigo a la casa de Dios! ¡Celebraremos juntos su amor! ¡Haremos que se conozca a quien que nos amó! ¡Ven conmigo a la casa de Dios! ¡Celebraremos juntos su amor! ¡Haremos que se conozca a quien que nos amó! ¡Ven conmigo a la casa de Dios! ¡Celebraremos juntos su amor! ¡Haremos que se conozca a quien que nos amó! En la noche y en la casa de Dios Acerraremos su corazón Le brindaremos su fuerza Su obediencia y amor En la casa de Dios 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 Acerraremos su amor Haremos siempre con los que ayer que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Acerraremos su corazón Le brindaremos su fuerza De obreza y amor Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos siempre con los que ayer que nos amó En la noche y en la casa de Dios Acerraremos su corazón Le brindaremos su fuerza De obreza y amor Bóngeles Acerraremos su corazón En la casa de Dios Acerraremos su fuerza En la casa de Dios Acerraremos su fuerza Amén.